Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Y hoy vamos a continuar con lo que iniciamos la semana pasada, que es un trabajo documental de Valeria Tucci, la directora de este trabajo, que nos acerca a la lucha de Andrés Carrasco, ese activista medioambientalista, muy conocido entre quienes están peleando, muchas veces en minoría, por defender la tierra, y muy reconocido también por su paso por el CONICET, donde estuvo dirigiendo esa entidad que ahora el gobierno de Milley quiere destruir, porque obviamente a las multinacionales a las que Milley representa esas corporaciones, no les interesa que haya investigadores como Andrés Carrasco. Todo lo que sufrió Carrasco de ataques, tanto de las multinacionales como de algunos de estos empresarios que hacen pactos con las multinacionales, o algunos sectores del campo que prefieren envenenar la tierra y rociar con glifosato los colegios, las calles, así provocar nacimientos con malformaciones en muchos niños. Ustedes saben que hay una cantidad enorme de pueblos fumigados en la Argentina, hay campañas contra eso, hay activismo solidario contra eso, y como veíamos en la primera parte que dimos la semana pasada, Andrés Carrasco también estuvo solidariamente acompañado de la lucha contra Monsanto allí en el barrio Malvinas Argentinas, en Córdoba, donde después de mucha lucha popular se consiguió la victoria de que Monsanto no pusiera sus pies allí. Muchos gobiernos, incluidos los progresistas, pactaron con Monsanto, lo traen a los distintos países y pactan con los negocios que significa todo esto. Contra esto se opuso siempre Andrés Carrasco. Vamos a ver entonces la segunda parte del documental de Valeria Tucci, Andrés Carrasco, una ciencia disruptiva. La prensa de la Universidad Carrasco Me desempeñé cargando aviones con veneno para fumigar los campos. Coleccionaba las etiquetas de los envases porque me parecía increíble lo que ahí se explicaba. Nosotros decíamos que parecían astronautas, como la empresa La Química te advertía de que tenías que cubrir para trabajar con ellos. Nunca usamos ese tipo de vestimenta nosotros. Lo único que nos decían, carguen en contra del viento. Me acuerdo los ardores de la cara, de recibir el veneno directamente, de que se nos salpicaba, que nos ardía el cuerpo. Yo volvía a trabajar con la ropa y abrazaba a mi nena de cuatro años. Si decidiste ir a esta presentación es porque aún le doy una respuesta a mi hija. Hace poco había decidido callarme para su bien, pero comprendí que no era lo correcto. Ya no es más tiempo para jugar al gato y al batón. O decimos las cosas como son, o mejor nos callamos. Quedarse en el medio es confundir y emparrar aún más la cancha. Veo que adelante mío había un hombre de ojos claros, yo no conocía. Lloraba como no lloró ninguno esa noche, fue muy raro. Yo no estaba acostumbrado a esto, por contar lo que me había pasado. Cuando yo me voy a sentar en dos filas atrás de él, este hombre se para, corre a la silla y me abraza y llora. Y pasa al frente. Y digo yo, dice, bueno yo soy carraco. Yo no podía creer. Es difícil para mí, hacer esto que tengo que hacer. Después de lo que escuché y que comparto, me tengo que poner en el lugar para lo cual vive, que es hablar de lo mío. Y lo primero que se viene a mi mente es que está todo dicho. Miren, la ciencia puede acompañar la realidad. Puede explicar lo que está pasando. Lo que no puede hacer la ciencia es legitimar o deslegitimar lo que está pasando. Esto que les voy a mostrar hoy, ahora, en realidad tiene poca importancia y poco peso al lado de lo que, de los dos testimonios que tuvieron acá hoy. Gracias señora. Gracias Fabián. Porque, más allá de cómo a uno le tocan estas cosas, una cosa es saber que están pasando y otra cosa es llegar al lado de este relato con sus protagonistas. Si hay alguien acá que sabía, era él. Y si hay algo que rescato de él es haber entregado toda su vida de sacrificio y buena presencia, entre comillas eso. Nunca la perdió. Pero para el común de la ciencia, sí. Pasó a ser el detractor de todo lo que los otros defienden. Todo aquel que se opone al éxito termina siendo una sombra. De ahí mi frase, que es, yo soy la sombra del éxito, surgió de pensar todo esto, ¿no? Yo creo que él también tuvo un gran pesar por haber asumido lo que asumió. Pero aún así, su luz fue apagada, para nada. Para nosotros, los afectados, sobre todo mucha gente, en silencio lamentablemente, pasó a ser un ídolo. Y mirá que yo no creo en los ideales, en personas impolutas, pero yo creo que él fue algo muy especial. No pueden ser exceptuados esa responsabilidad a aquellos que tienen la responsabilidad, no de trabajar para Monsanto, sino de no callarse la boca. No callarse la boca. Ni con Monsanto, ni con Grobo Coupatel, ni con aquellos que tendrían que instrumentar los mecanismos para proteger la naturaleza, o preservarla, o monitorearla, como quieran llamarle, y no lo hacen. Y si es descompromiso, puede ser del político, puede ser de la empresa, puede ser de muchos, puede ser. También es de los científicos. Hoy lo tienen la obligación. La ciencia no es neutral, y si los científicos piensan que la ciencia es neutral, están cometiendo no solamente un error, sino una irresponsabilidad. Porque cada creación tecnológica y científica, y este es un ejemplo, está destinada a un propósito. Y los propósitos no siempre son virtuosos. Y no es un problema de contenidos, es un problema de sentidos, porque no hay ninguna perversión en agarrar una semilla y poner un pedacito de DNA. El problema es que hay un sentido de ponerle un pedacito de DNA adentro de una semilla para que esa semilla sirva para hacer algo que uno quiere que haga. El hecho en sí no tiene valor ético. Es el sentido de por qué se hace eso con la ciencia. Si el contenido puro es contenido. Pero siempre hay un sentido. Los sentidos no son neutros, como quieren algunos colegas. Los sentidos tienen intenciones. Los sentidos tienen contextos históricos, tienen intereses económicos, tienen cuestiones políticas, tienen cuestiones ideológicas. O tienen estupidez. Que quizás sea uno de los males más grandes de esta humanidad. La estupidez. Gracias por haberme escuchado. Y la otra cosa que me preocupó que me plantearon los productores es algo que pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia. Que es este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales se puede no aplicar fertilizantes. Pero esta ley que se ha impulsado en Entre Ríos es una ley que pone en peligro el trabajo de muchos enterrianos. Y hoy está vigente. Por un amparo está vigente. Insisto, el gobierno de la provincia de Entre Ríos tiene que tener una posición muy activa y muy clara para lograr no destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico. Entendiendo que entonces no tenemos una sustancia química, sino que tenemos un cóctel de quimio que se utiliza en los territorios, es, desde nuestro punto de vista, absolutamente inaceptable que se quiera plantear el discurso de las buenas prácticas agrícolas a partir de la presentación de quien aplica el veneno como si fuese un astronauta para garantizar sus medidas de seguridad. Cuando nos dicen, quien se viste como astronauta para poder aplicar un veneno, está aplicando un veneno de manera correcta, y punto y seguido nos dicen, porque en realidad lo que se aplica no hace mal a la salud, claramente hay una posibilidad de que hasta mi sobrino de tres años entienda que alguien está mintiendo. No se puede justificar ni explicar que una sustancia que para ser aplicada requiere de un traje casi de astronauta no genere ningún impacto en la salud de las poblaciones que son expuestas a estos, porque por otro lado ese traje de astronauta es para el que está aplicando, pero no es para el que está viviendo, para el que está tomando el mate en su casa a la espera del atardecer, o para el que está durmiendo cuando están aplicando con esos trajes de astronauta en los campos a menos de mil metros de sus casas, este tipo de venenos. Entonces, esta lógica de pretender presentar como buena práctica el envenenamiento a partir de la utilización de medidas de protección para quien lo aplica al veneno, son falacias que solamente sostienen una lógica codiciosa de ganancias a un muy corto plazo a partir de la externalización de costos, porque no se incluye en las ecuaciones comerciales de la exportación de commodities agroindustriales dependientes de transgénicos los costos en la atención de la salud de aquellas personas que son víctimas de estos procesos de envenenamiento. ¿Cuál es el margen de ganancias que hay que obtener para justificar que un niño de nuestro territorio nazca con una malformación? ¿Cuál es el margen de ganancias que hay que obtener para poder justificar que a una persona en nuestro territorio se le desarrolla un linfómano Hodkin o se le desarrolla una leucemia o un mielomeningocele? Digo, esta es la pregunta que desmonta la falacia de las buenas prácticas agrícolas entendidas como aplicación de venenos con algunos cuidados. La única buena práctica agrícola es la producción de alimentos sanos porque sin alimentos sanos no hay pueblos libres. Y los alimentos sanos no pueden producirse en territorios enfermados y digo bien enfermados a partir de la contaminación y la irrupción de venenos porque los transgénicos que se han instalado en estos territorios son transgénicos preparados para ser adictos a venenos. Ni se han parado a pensar en el desastre que están causando. En los desmontes, en las inundaciones, en los desalojos, en las enfermedades. A la persona que cree que porque no está expuesta al lado de un campo de soja o porque vive en un country que no le va a llegar, que le va a llegar porque se lo van a poner en la misa, en la fruta, en la verdura, en el agua, se lo van a llevar a domicilio. El modelo está descontrolado y esa es su manera de expandirse. Acá se trata de cambiar de raíz el modo de producir alimentos porque lo que se produce en este momento no son alimentos, sino commodities para la exportación. Y eso reemplaza la producción de alimentos, con lo cual nuestros alimentos son de mala calidad, caros, etc. Pero además estamos enfermándonos, estamos intoxicándonos y eso no hay manera de regularlo con una reglamentación o con un área de excepción para las fumigaciones. Tenemos que cambiar de cuajo este modelo que Andrés caracterizaba como ecocida y genocida. Siempre se sintió maestro. Y hablaba bastante de esa época, aunque creo que fue corta porque trabajó de eso durante la carrera. En los últimos meses de su vida, el último año, él recibe un mail donde un hombre ya grande, de casi 50 años, le contaba que había sido su alumno cuando él era maestro y que recordaba muy bien qué clase de maestro había sido él, que lo había motivado, que era un maestro desobediente, como fue Andrés en todos los ámbitos desobediente, que no seguía la currícula, sino que generaba situaciones, digamos, de contacto con la naturaleza o de espacios creativos, donde los chicos ponían en juego muchas cosas que otros maestros no permitían. Y este hombre reconocía que había seguido la historia de este maestro a través de los medios y que lo admiraba y lo respetaba y que estaba muy orgulloso de saber que ese maestro había seguido adelante con sus ideas y peleando por situaciones de justicia en distintos ámbitos. y también cerraba la carta diciendo que este maestro había hecho de él una persona mejor. Y esto es realmente muy emocionante. Andrés, cuando leyó esa carta, lloró mucho y compartió conmigo ese sentimiento. Es una de las cosas que yo recuerdo que más le ha emocionado, por lo menos en el tiempo que compartimos. Yo creo que acá la escuela, tanto en la vida de Andrés y en relación con eso, en lo que es la vida política y social de Argentina, juega un papel fundamental y que es algo que tenemos que defender, cuidar como un espacio de formación y de pensamiento crítico para un cambio social. Lo que me ha encontrado, señor Gansky, la escuela de Argentina y la universidad de Barcelona ignores un espacio de formación Saladillo Saladillo es una sociedad tradicional, una sociedad que vive del campo. Muchos chicos trabajan en el campo, muchos chicos nuestros. La escuela está en lo que es, digamos, la periferia de la planta urbana y de acuerdo a la normativa hasta 500 metros es permitido fumigar. Así que imaginate que estamos en situación de riesgo. Nosotros tenemos una huerta agroecológica que simboliza muchísimo para nosotros. Cada vez que cosechamos, los chicos se los llevan a su casa y lo comparten con sus familias. Digo, bueno, tiene que ver con esa idea, con esa formación. Digo, hay otros modos de producir, hay otras formas de conseguir los alimentos y que justamente tiene que ver con otro enfoque diferente al del capitalismo brutal que es el que lleva adelante este modelo de agrotóxico. Yo creo que lo que hicieron fue romper con el conocimiento, los conocimientos locales, los conocimientos que mismo había en Saladillo, ¿no? Que tenían que ver con guardar la semilla, volverla a utilizar al año próximo. No depender de una empresa que te venda la semilla, que te venda detrás de la semilla, el glifosato, los fertilizantes. Pensamos la escuela en forma democrática. Digo, así como podemos pensar los acuerdos institucionales de convivencia a todos, que todos sean parte. También pusimos en juego ponerle el nombre, ¿no? Entonces convocamos a toda la comunidad educativa de Saladillo a que participen. La hicimos abierta. Vecinos de otras escuelas. Bueno, por supuesto los estudiantes. Surgieron tres propuestas. Por supuesto que había que fundamentarlas. Una fue René Favaloro. Luis Alberto Spinetta fue la otra propuesta. Y Andrés Carrasco. Los chicos les encantó la vida de Andrés. Una persona, un científico que podría haber estado viviendo en Estados Unidos, en Europa. Y bueno, y sin embargo se quedó acá y bueno, y se la jugó por meterse justamente con empresas transnacionales. Y bueno, yo creo que eso a los chicos los motivó, los encendió para que bueno, Andrés Carrasco en la elección ganara, pero casi de forma abrumadora. Y que bueno, quede como también, ¿no? Como un modo de vida el que egresar de la secundaria 5 a Andrés Carrasco tenga un sentido. Un sentido que tenga que ver con eso, con amar la vida y con apropiarse de derechos, ¿eh? De derechos ambientales, derechos sociales, de todos los derechos. Yo fui a una primaria, en realidad la primaria la hice en la escuela rural. Y la verdad que en una de las primarias sí, también fui afectada por esa fumigación. O sea, vos salías al recreo y veías el mosquito fumigando. En esa altura de mi vida por ahí no tenía conciencia de qué era eso, por qué se fumigaba. Estuve viviendo ahí, digamos, como sin saber y qué sé yo. Es como que es impotencia, digamos, porque me pasó a mí, seguramente le puede estar pasando a alguien más en este momento o le va a pasar mañana. O sea, es como... Es impotencia lo que siento por ahí en este momento. Por ejemplo, mi hermana tuvo dos separaciones en lo que va a su vida y es re chiquita. Y por qué, digamos, le pasa a ella, digamos, en este momento, ¿no? Y probablemente esa enfermedad pudo haber sido producto de que esté ahí. O sea, yo no lo sé porque no tengo la prueba específica. Pero pudo haber sido eso por la vida que por ahí teníamos en ese momento. O sea, es como que... Es muy amplio. Ya cuando me enteré que era un científico que se animó a decir que había esta problemática de decir y también de preguntar a la ciencia misma para quién es la ciencia, yo creo que ya ahí rompió incluso ya el sistema, porque es como que venimos hablando siempre de lo mismo y es como decir una esperanza, porque si es entre comillas, ¿no? O como algo alternativo, ¿no? El silencio es la ausencia de sonido o ruido que puede ser durante un lapso pequeño o pausa o durante un tiempo prolongado. Silencio cómplice. Complicidad. Actitud con que se muestra que existe conocimiento por parte de dos o más personas de algo que es secreto u oculto para los demás. Silencio cómplice. Buenas tardes, Jaime Fargi. Hola, Andrés. Aquí estamos en Silencio cómplice, un programa nuevo en la tribu. Sí. Este, el que les habla es Andrés Carrasco y vamos a tratar de explicarle a nuestra audiencia, en todo caso, en qué consistirá. A ver, Jaime, ¿por qué estamos acá vos y yo, no? Y bueno, estamos para tratar de ver si podemos desentrañar, no vamos a ser tan pretenciosos como para hablar de todos los silencios cómplices que hay en esta sociedad, pero por lo menos algunos, algunos en cada programa. Vamos a aclarar, digamos, porque este es el primer programa, que en realidad no estamos, no vamos a ser anti-nada. Exactamente. Es cierto, no va a ser un programa que tenga un anti. En realidad es un programa de reflexión, precisamente como decías vos, Jaime, y hay cosas buenas que están pasando, pero que en esas cosas buenas a veces se ocultan enormes ausencias, ausencias de explicaciones. Era un espacio de libertad. Era el espacio en donde nos podíamos desquitarnos, podíamos decir lo que nosotros pensábamos, sin ningún ánimo de revancha, sino era el espacio de libertad y de comunicación. Pero como lo veía yo desde adentro de casa, nunca lo vi tan feliz consigo mismo, tan en paz consigo mismo, como cuando él se vio sirviendo como científico a la gente. Y repito, y no por unas cuestiones de ego, de autorrealizamiento, sino por qué uno es científico. Creo que encontró la respuesta en eso. Le gustaban mucho las piedras, algunas las tenía con él, como amuletos. Un poco es que decía, este es mi amuleto que me sirve para algo, pero estaban ahí, cerquita. Sí, él tenía una piedra que creo que era una pirita. Se supone que es una piedra energética, que es una piedra protectora. Y él llevaba siempre esa piedrita con él. Y hubo un momento en que él la perdió cuando lo internaron y se volvió loco buscando la piedrita. Yo lo ayudé mucho a buscarla, nunca la encontramos. Y él sintió que ahí estaba pasando algo grave. Yo le conseguí otra, pero no fue lo mismo. La piedrita justamente la trajo de la casa su hijo Andrés en el momento en que estábamos velándolo. Y yo la puse en sus manos. O sea, se fue con la piedrita. Y yo la puse en sus manos. Un año después de su muerte se estaba haciendo un homenaje y yo pensé que era una buena oportunidad para llevar sus cenizas ahí porque en el Centro de Estudiantes iba a plantar un árbol. Y una anécdota que tiene que ver con esto, que también tiene que ver con las cosas no dichas, con las intuiciones y con maneras de comunicación que tal vez no comprendemos, pero que seguramente existen. Cuando estábamos por llevar las cenizas a la reserva, Marcelo Ruiz, que fue el rector de la Universidad de Río Cuarto, se acercó a mí y me contó que había hablado con Andrés unos días antes de su muerte cuando él estaba internado y que en esa conversación Andrés le dijo, como juzgando, si me muero, quiero que mis cenizas estén allí. Me sorprendió enormemente lo que me estaba diciendo porque yo no sabía nada de eso y había pensado de manera independiente esta idea de llevar las cenizas ahí. Y bueno, ahí comprendimos que sin haberlo hablado estábamos cumpliendo un deseo de Andrés. Y bueno, nos abrazamos, nos emocionamos mucho y después hicimos la ceremonia. Y Andrés estaba presente. Y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y esto es todo por hoy Nos despedimos hasta la próxima semana Con más resumen latinoamericano Tenés ideas Tenés proyectos Pero tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Para que puedas desarrollar tu empresa Con las condiciones más convenientes Tenés Credit Cop Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica De la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos